Saldremos mejores. Carrusel de noticias. Nerea, pero Nerea, ¿qué ha pasado aquí, hombre? Como no íbamos a comentar nosotros, lo de los putos Oscars. Fíjate que gana Koda, que es una película de la inclusión, todo genial, bueno, todo feminista, Icos, que presentaron tres presentadoras. Treinta segunditos dedicados a Ucrania. Treinta segundazos en pleno Hollywood, una maravilla. Pero bueno, ¿cómo son mis blanquitos de moda? Todo fenomenal, hasta que el discurso feminista de las tres presentadoras dura otros treinta segunditos y ya, bueno, pues efectivamente interviene Chris Rock, ese cómico estadounidense conocido por llevar siempre su humor un poco al límite y a los niveles de incomodidad en los que, bueno, pues allí tienen como muy encajado el sistema anglosajón de comedia, lo tiene como muy encajado de reírse por cosas. Sí, hay que acordarse Ricky Gervais que hace chistes que rozan el mal gusto y se ha metido, bueno, pues por los grandes próceres de Hollywood, a unos extremos bastante heavys. Pero bueno, se conoce que ayer Chris Rock cruzó una línea que... Ah, 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 efectivamente, que provocó el arranque violento de Will Smith. Recordemos, ínimo amigo de Pablo Motos, es que Pablo Motos también ayer hizo unas declaraciones, tía. Ah, sobre este tema no te puedo creer. Hombre, claro, dijo, ya sabéis que Will Smith es muy amigo mío. No te puedo creer, que es ridículo, por favor. Voy, voy. Señora, cállese. ¿No lo habéis visto? Pues os lo voy a relatar. Pablo Motos, dos puntos. Will Smith es un gran amigo mío, una grandísima persona. Creo que el chiste, bueno, pues sería desafortunado o lo que sea. O sea, no me termina de gustar, pero es como que no entiende en plantal. Y empezó a decir cosas como, Pablo Motos, dos puntos. Desconocemos la circunstancia por la que está pasando esa pareja entre ellas. Desconocemos la circunstancia por la que está pasando en la enfermedad. Y bueno, al final, pues es un arrebato, es un arranque que puede tener una persona que no es que sea justificable, pero simplemente es un arrebato. Y yo lo único que puedo decir de Will Smith es que es una bellísima persona. Estoy segura de que Will Smith agradecería muchísimo el apoyo y el consejo de Pablo Motos si pudiera oírle a través del muro de billetes en el que está parapetado junto con su familia. O sea, ¿qué más le da a Will Smith lo que tú piensas, Pablo Motos? Y además, si tiene colegas como Pablo Motos, pues bueno, pocas lecciones sobre masculinidad tóxica le puede dar su entorno. En una línea en EREA, para los que no lo hayan visto, básicamente coge Chris Rock y después de hacer varios chistes, entre ellos a Penélope Cruz diciendo bueno, la mujer de Javier Bardem está nominada también a un Oscar. Esperemos que, como ella haya perdido, que no gane al de mejor actor porque si no ya sabemos cómo se ponen las mujeres cuando los hombres ganan. Y entonces Penélope Cruz hace... Chistes de los años 40. En plan de, bueno, yo qué sé, Javier Bardem hace como un praise the Lord, ¿sabes? Para, pues obviamente, no hacerle así. Y en el momento en el que le toca la situación a Jada Pinkett Smith, dice, bueno, pues fíjate, tenemos aquí un cast para hacer un remake de La Teniente O'Neil. O sea, Jada Pinkett podría hacer un reboot de La Teniente O'Neil porque La Teniente O'Neil, la protagonista, sale rapada. Y entonces, ella hace así, pone los ojos en blanco, mientras Will Smith ríe. Y entonces, es cuando Will Smith mira a su mujer, ve esta cara en plan de, ni puta gracia, sapo. Y entonces ya, o sea, y es cuando ya se arranca a levantarse y le mete el cuantazo. O sea, que es cierto, había hecho como un comentario previo a lo del tema del Este y ya está. ¿Y qué pasó ahí en directo? Que editaron el corte, pusieron un plano general, no se sabía exactamente cuál había sido la cronología de los acontecimientos. No se sabía si estaba preparado o no, pero bueno, parece ser que no estaba preparado. Y si lo estaba, pues, Will, para la próxima vez, preparar un cheesecake mejor que esa bochorno. Y esos son los antecedentes. Y ahora, en tus manos. El auditorio se congela en ese momento, se congela a Cris Rock porque le acaban de meter una galleta monumental y Will Smith le dan, al ratito, le dan el Oscar al señor por el método Williams. Y Will Smith está sentado diciendo, no hables de mi puta mujer. O sea, guel, 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 guel ese momento, homo, o sabes, homo homilidos. Homo erectus por los pelos. Homo cuñadensis, homo cuñadensis es lo que estaba buscando. Exactamente, dice, no hables de mi puta mujer, se levanta para recoger el Oscar y hace una cosa que a mí me da bastante asco, pero que entra dentro de la reacción de macho violento tóxico y dentro de este tipo de dinámicas, que es, como ve que se ha pasado de frenada porque me ha metido una hostia a una persona en una ceremonia de los Oscars, sale llorando como una auténtica magdalena con mocos sorbiendo, haciéndose la víctima a él, diciendo que fíjate las cosas que tenemos que hacer por amor, diciendo que Denzel Washington ya le había advertido que cuando uno llega a lo más alto es cuando hay que tener cuidado con los demonios, o sea, haciendo una especie de mitología rarísima de lo que estaba pasando y pidiendo perdón a la academia, pero al tío que le había metido a la hostia, no. Ni a su mujer por tremendo bochorno, porque mira, lo primero de todo, aparte de, bueno, lo evidente, efectivamente, es porque tú estás cogiendo y estás poniendo, o sea, te estás apropiéndote del discurso de tu mujer, del problema de tu mujer y victimizándote incluso más que tu mujer por esa situación, que yo entiendo que, obviamente, si alguien que quieres, pues tú vas a colocarte en una posición de defensa, o sea, si a mí y mi pareja le dicen algo que no le tienen que decir, pues yo le miraré y también esperaré un poco las directrices de esa persona respecto de tal, o sea, quiero decirte, no creo que yo me fuese a salir más del tiesto de lo que se saliese mi pareja, no sé si me explico, o sea, bueno, también hay que... Es una sobreactuación bárbara y además es una sobreactuación de salir en defensa de mi mujer pegando una hostia, es que no, de verdad, no... Luego, es verdad que, por ejemplo, se han pronunciado varias cuentas de divulgación y varias cuentas antirracistas, en plan de que qué hacemos los blancos opinando sobre esto, que desconocemos cuál es el problema racial, que eso es un doble problema, que no se está haciendo una visión transversal, por la cual nos disculpamos, simplemente estamos haciendo, yo personalmente estoy haciendo una valoración respecto del acontecimiento en sí que me parece ya gravísima. Sí, respecto del uso de la violencia física y de cómo la violencia física media en las relaciones entre hombres, sobre todo, cómo media la violencia física en relaciones entre hombres. Esto no es una cuestión de racialización, efectivamente. En este momento no, o sea, si puede serlo en un momento dado, en este contexto probablemente lo sea, y a Inés y yo nos lo estamos perdiendo, porque tampoco es una interlocución en la que nosotras a lo mejor tengamos que dar nuestra opinión, pero sí en un acto de violencia física entre tíos, y aquí sí podemos hablar. Mira, a mí me pasó en una manifestación hace años, en la de la manada de Manresa, que iba con una amiga, era una manifestación feminista. Iba con una amiga y un tío se nos acerca, a mi amiga su novia y a mí, a mi amarita. Y nos pide explicaciones sobre por qué era la manifestación, en principio de buenas maneras, pero luego haciendo esto que en Internet se llama Lion Fishing, que es agotarte a base de hacerte preguntas que deberían ser evidentes. Los argumentos del tipo eran que fíjate que la izquierda está instrumentalizando el feminismo, que es que nosotras nos estamos, o sea, como dándonos lecciones. Y nosotras en un principio empezamos a contestarle con educación. Luego seguimos contestándole con menos educación. Luego empezaron tías alrededor a fijarse en lo que estaba pasando. El tío estaba evidentemente rodeado de un entorno, era un tío con facha aleco, el típico pelito largo, 25 años, Wall Street Wolverine, en fin, ya sabemos la persona de la que estoy hablando. No tenía absolutamente ningún miedo y ninguna incomodidad y estaba rodeado de pavas que le estaban manifestando, le estábamos manifestando nuestra incomodidad y nuestra hostilidad. Mi pregunta es, ¿este tío que se metería en una concentración de un equipo contrario al suyo que lleva una camiseta a él o en una manifestación de independentistas a pedir explicaciones sobre qué está pasando ahí, interrumpir, interpelar, a que no, rodeado de tíos? No, probablemente no. ¿Por qué? Pues porque tiene miedo de que le peguen una hostia. Le tiene miedo de que le peguen una hostia. ¿Qué estoy diciendo con esto? O sea, se pueden permitir la invasión de las mujeres en el espacio público porque no tienen ningún miedo de que ahí vaya a mediar violencia física. ¿Estoy diciendo con esto que nosotras tengamos que aprender a pegar cabezazos en la nuez para librarnos de ciertas situaciones? No. Porque esto no es un análisis que tengamos que hacer nosotras. Lo que estoy diciendo es que los tíos tienen que empezar a pensar si solamente son capaces de respetar los límites de manera tajante y absoluta si media la violencia física. Exacto. Obviamente, como siempre, no tolmen, efectivamente. Estoy hablando de los hombres en sentido estructural. Joder, hasta aquí podíamos llegar. Bueno, claro, pero como luego después hay gente que dice menos yo, bueno, pues menos tú, cariño. De ti no estamos hablando, Chema. Muy bien, mi niño, efectivamente. Que estoy hablando de que estadísticamente hay menos temas de agresión y de peleas entre pavas y eso es así, que esta escena de la que hemos sido mundialmente testigos. Pero bueno, que luego después al final también, por ejemplo, a mí me preguntaban ayer precisamente para una entrevista, o sea, para un... Bueno, están haciendo como una especie de reportaje para el JAB. Bueno, pues por supuesto, otra vez vuelve a salir a la palestra los límites del humor, otra vez vuelve a salir a la palestra una serie de cosas y yo digo, es que al final lo que ha ocurrido es estructural. O sea, es que de esa señora a lo mejor no se ríen en la cara, pero se ríen al lado, ¿sabes? O las espaldas o lo que sea. O señalan su condición física o su situación física del momento, por supuesto, sin ningún tipo de reflexión respecto de, ah, tendrá una enfermedad, le molestará que diga esto o aquello, por supuesto. O sea, eso es una cosa a la que se atiene esa persona encima siendo personaje o público. Plus, que efectivamente, luego después hay un perfil de hombre de, no, yo, es que ya no podemos hacer nada. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que queréis las mujeres? Las mujeres simplemente queremos que os... O sea, quiero decirte que, yo qué sé, pues que te hagas una review de Dumbo, ¿sabes? Cualquier cosa, ¿sabes? No quiero simplemente... Sobre todo que no quiero... Estar por el mundo con tranquilidad. Básicamente. En fin. Cosas estufes. Vamos a por otra noticia, Nere. La píldora anticonceptiva masculina está funcionando en ratones y no tiene efectos secundarios. Ay, pensaba que ratones, a.k.a. hombres. No. Luego vienes haciendo esto. No, 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 claro que no. Ay, la misandria, la misandria. Un equipo científico ha desarrollado una píldora anticonceptiva masculina que ha demostrado un 99% de efectividad en ratones sin efectos secundarios. Y los ensayos en humanos podrían comenzar el fin de año. O sea, que estaría... Lo del control de la natalidad empezaría a estar en manos de la otra mitad de la población. Sí, estamos hablando de vosotros. Vamos, compañeras, muy bien. Efectivamente, porque con las mujeres contamos con más de 100 marcas de píldoras anticonceptivas femeninas. Yo, de hecho, he llegado a probar hasta tres. O sea, que unas te cortan la regla, las otras no te cortan la regla, unas te hacen coger peso, las otras te hacen tener sueño y un larguísimo, etcétera. Que efectivamente, o sea, al final, luego es pues, aunque la propuesta sea, los hombres tienen las mismas las mismas posibilidades de efectos secundarios que las mujeres, chicos, pues os las coméis exactamente igual. O sea, quiero decir, alternativa, vasectomía, pues te vasectomizas exactamente igual. Paréntesis, asterisco, las píldoras anticonceptivas te salvaguardan de las infecciones de transmisión sexual negativo. Así que, cariño, pues sea lo que sea, si tú te lo pones, o sea, si te vas ahí a dar unos besos con Juever, pues, cariño, también te pones, lo va a estar siendo un... Un método, un método barrera. De barrera. Un método barrera. Una plasticada. El plasticucci ahí que lleva existiendo desde los años 50 y que es lo único, lo único que ellos tenían a su alcance, lo único que tenían que hacer, mientras que nosotras estábamos, bueno, nosotras, en general las mujeres, las que tengan relaciones con hombres, con las píldoras anticonceptivas que, o sea, te engordan, te adelgaza, te salen granos, te quitan la regla, te ponen la regla, o algunas te vuelven loca, que yo tome la píldora tres meses por historias y era Charles Manson, realmente. O sea, era Charles Manson. Yo era un peligro, estaba para que me encerrasen. Peligro. O sea, me podía poner a llorar o arrancarte la cabeza. Sí, no, no, yo ya te digo, yo me hinché como una boa y además luego después en un cambio de entre píldora y el anillo vaginal me quedé preñada. Entonces fue todo como horror, pero bueno. O sea, quiero decir, fue todo bastante bajón, en plan de dónde está la ciencia cuando se la necesita. Whatever. Hay algo que me parece muy interesante y es que siempre nosotras nos gusta pasar un poquito la mano por el lomo de los honobres y es que hay múltiples estudios, Nerea, que demuestran que los hombres están interesados en compartir la responsabilidad anticonceptiva con sus compañeras. Lo cual también se merece un... ¡Ehhh! ¡Hombre, claro! ¡Muy bien, muy bien! Por esos hombres, aliades. Muy bien, cariñes. Venga, es lo mínimo, nene. Es que, claro. Hija, yo ya celebro cualquier cosa, también te lo digo, ¿eh? No me extraña. O sea, yo cuando recuperes tu cuenta de Instagram, pues a celebrarlo. Exacto. Oye, por favor. El otro día nos encontramos a Nacho Cano. Desde aquí un llamamiento. A celebrarlo. Finalmente nos encontramos a Nacho Cano. En el caripén. Güell, esa persona. Es muy fuerte el cuerpo. Vamos al caripén a cenar. Nosotras es que ya, o sea, es que si vamos a ser iconos hay que comportarse como iconos, ¿no? Hombre, claro. Hay que comportarse como Legends. Legends, tu canción en el toni 2, un largo etcétera. Venga, ahora viene otro que también va al caripén. Dale ahí. Pues la Fiscalía Europea, ¿sabes lo que ha pedido? Pues investigar al hermano de Ayuso, compañera. ¡Bum! Ha reclamado, efectivamente, anticorrupción, información sobre la investigación por el contrato de venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid. ¡Qué bochorno! O sea, que desde Europa tengan que hacer esto. O sea, me parece tan deleznable. En fin, cobró, ya sabéis, una comisión, el hermano de Isabel Díaz Ayuso, y sospecha que efectivamente puede haber utilizado de forma fraudulenta fondos europeos. Es que, es que, hombre, tías, que esto es muy fuerte. Es que esto es muy fuerte. Esto, hagamos memoria, es el contrato a dedo para la venta de unas mascarillas en plena pandemia por el que Tomás Ayuso se lleva, pues no sé si son 280... 200.000 euros. Sí, bueno, mucho más de 200.000 euros, y además es eso, un contrato en el que no media concurso por la situación de emergencia. De excepcionalidad, sí. La Fiscalía Anticorrupción Española ha pedido desvincular, o sea, que por un lado se juzgue o se investigue el delito, en parte aquí, la parte de los fondos europeos, que la investigue la Fiscalía Europea, si lo considera necesario. Y lo ha considerado necesario, por ende. Claro, pero la Fiscalía Europea dice que son delitos que son inseparables. Entonces, básicamente, que esto es corrupción aquí y en Pekín, cariño. Ya está, esto es así. Para que luego después nos vayamos a aplaudir ahí a la puerta de Génova, como pringaos. Muy bien, llévate más, llévate más. Hombre, claro, cariño, pues ya está. O sea, que lo siguiente, pues llévatelo a un strip club al hermano de Isabel Díaz Ayuso y le tiras tu dinero, pero no el mío. Exactamente. Sin vergüenza, es que claro. Ayuso ha estado tirando billetes de 100 en un culo que no sé de quién, y ahora tiene que dar explicaciones. Bueno, lamentablemente, sí sabemos de quién. Sí sabemos de quién y es de su hermano. Es que yo me presento. O sea, esto lo investiga la Fiscalía Anticorrupción Española, lo investigue la Europea, lo investigue la... Ay, qué vergüenza. O sea, me da igual. Tú no sabes, tía, a ti mañana te ponen de jueza en un concurso de putos memes, ¿sabes? Y se presenta pues tu primo o se presenta Andrea. O sea, es que tú no puedes estar en la posición de ser jurado. Hombre, cariño, es que te tengo que decir, hasta en los premios ídolo Dulceida no votó por sus colegas, ni el jurado de Dulceida. Es que esto es moral básica, ¿no? Es que tú montas un concurso y es que es de primero de concurso. Por favor, señores. En ningún caso, o sea, es una cosa bastante básica. Cuando te dan el curro que sea en el que tú tienes que deliberar y que no ser nepotista y tal, que aunque sea legal, es radicalmente inmoral. Beneficiar a tu familia es radicalmente inmoral. Pero yo creo que ya están intentando, o sea, están comprobando el nivel de tragaderas que tiene el votante del PP, que le están haciendo un fisting hasta el codo y siguen ahí aplaudiendo en la puerta de Génova y da lo mismo todo. Da lo mismo todo. Pero además, la cosa que vamos a hablar en el día de hoy, que ya lo habrás visto en el título, si no te lo avanzamos, que es básicamente de la renta, o sea, de los impuestos que se nos vienen, precisamente yo creo que les toca bastante desoslayo esta conversación. Continuamos y terminamos, compañera, con que el emérito, el emirato, puede ser investigado en Reino Unido, en UK, efectivamente, Nerea. Pues cómo está la justicia española, que le hacen falta todo el rato como carabinas desde fuera. Por un lado, la Fiscalía Europea Anticorrupción nos está diciendo que es gesto del hermano de Ayuso, que es libertad, pero libertad entendida, como disfrutar bien de tus privilegios y estar a tu suerte. De no llevar calzoncillos, vaya. Exactamente, básicamente es eso. Y por otro lado, tenemos la justicia inglesa, el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, que ha anunciado que las leyes británicas no están sujetas a esta inmunidad que tiene el emirato y por la que no se han investigado sus delitos fiscales en España y que, por supuesto, que le va a investigar por otro delito, que es el acoso a Corina Larsen. Ay, 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 es que esto me está gustando mucho. Y además, hay otra cosa más, que desde aquí tengo que aplaudir al abogado o abogada de Corina Larsen, al equipo jurídico, por haber encontrado esta pequeña rencilla, este pequeño agujero. Este pequeño resquicio. Hombre, claro. Y además, es que al final, efectivamente, bueno, Juan Carlos precisamente contó que había sufrido acoso desde 2012. O sea, perdón. Corina. Corina, que había recibido acoso por parte de ex Juan Carlos y de su entorno, de ex Juan Carlos, de su ex Juan Carlos primero. Y, bueno, había señalado específicamente al exdirector del CNI, que eso me parece también como... Sí, sí, es gravísimo. ...claría mucho más grave. Es gravísimo. Entonces, ha denunciado estas amenazas, la vigilancia electrónica y también esos seguimientos a los que se vio sometida con el ojito de que le devolviera los casi 65 millones de euros que Juan Carlos había transferido ese año. Well, o sea, quiero decir, es que es todo, en fin, para que luego después aparezca Victoria Federica en la portada de Elle diciendo... Que le da gracias a Dios, no se ha jodido. ¿Qué hago por las... cada vez que me lo mando por la mañana le doy gracias a Dios? Pues esperemos que te esté escuchando, cariño, y que no tenga el teléfono cogido otro día, porque es que, vamos, va a empezar a hacer eso así, un dominó, y va a ser eso a casa de dron. Ahí sí que os vais a tener que ir a casa de dron, compañera. Hombre, por favor.